Los números nos lo dicen, tenemos a octubre de este año más de 2 millones de visitantes, siendo uno de los países de Latinoamérica que más rápido nos hemos recuperado. Además de eso, esto ha generado más de 2.000 millones de dólares en ingresos de divisa. Esto quiere decir que hemos superado un 50% lo que recibimos en este mismo periodo, de enero a octubre en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que los turistas están quedándose más, están gastando más. Se nos ha incrementado el mercado estadounidense y canadiense alrededor de más del 50% versus el año 2019. Y además de eso, es importante, están usando toda la cadena de valor del sector turístico. ¿Qué quiere decir eso? Están utilizando más los hoteles, los restaurantes, transporte turístico, sitios recreativos, guías turísticos, tour operadores. Es decir, estamos generando todo, no solo los empleos de calidad, sino que estamos haciendo una derrama económica en todo el sector y en todos los sectores que también anteceden al turismo, como construcción, porque aquí cada inversionista va a buscar también al sector construcción, a los artesanos, etc. Entonces, estamos haciendo una dinámica de un círculo virtuoso para la economía nacional y de las localidades donde tenemos los destinos turísticos. Así es, aquí nosotros estamos trabajando no solo con el Ministerio de Agricultura, sino que específicamente con el Consejo Salvadoreño del Café, que está impulsando nuestro café de especialidad. Así que definitivamente el café está siendo también, yo le digo, es reconvertido también para este sector turístico y entonces estamos haciendo muchas rutas de café, no solo en esta zona occidental, sino que en el norte de Chalatenango y también estamos teniendo rutas de café en el oriente del país. Nosotros siempre decimos que los salvadoreños nos tenemos que creer que tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Así que enhorabuena por este nuevo establecimiento que está precisamente aquí en el Cerro Verde, en el Complejo de los Volcanes, y le invitamos a todos los salvadoreños y a nuestros turistas internacionales que vengan, que lo conozcan y que definitivamente puedan también recorrer los otros atractivos.